Mire, mire, lo que le voy a decir es lo siguiente, ya en el programa de Al Banquillo y en el programa de 30-30, ya tanto Don Oscar Estrada como mi persona hemos manifestado de que esto no es en contra del pueblo hondureño, esto no es en contra del Estado de Honduras, esto es en contra de una persona natural y es caso por caso. Si estas personas siguen con nexos al crimen organizado y a la corrupción, entonces esperen consecuencias. Todo tiene una causa, aquí las estamos viendo y hay consecuencias que también las estamos viendo. Por supuesto, seguimos escuchando las interrogantes de mi compañeras Evangelina y Claudia, doctor Ramón Custodio. Adelante, compañeras. ¿Va a seguir escalando estas designaciones por parte del gobierno de Estados Unidos por señalamientos de corrupción y otros? Perdóneme, ¿puede repetir la pregunta? Claro que sí. Que si va a seguir escalando, ahora acaban de designar a un secretario de Estado, ¿puede seguir escalando estos señalamientos de Estados Unidos en torno a corrupción y a otras vinculaciones por las cuales son enlistados estos hondureños? Sobre lo que usted me está consultando en este momento, yo no creo y no lo veo como una escalada. Yo lo veo como que si seguimos en lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si nosotros no queremos que se nos llame la atención, pues no les demos razones. Pero también, vuelvo y reitero algo que he reiterado en el programa de Frente a Frente, también de Televisentro, con mucho orgullo lo digo. Ahí yo solicité desde hace muchas semanas atrás, que comience un diálogo de reconciliación nacional. Pero no es a la medida de ni uno ni de otro. Tiene que ser por el país y por la patria. ¿Quiénes tienen que llamar a este diálogo, señor? Bueno, en todo caso tendría que comenzarse por medio de nada más y nada menos que la señora presidente. Pero la presidente no tiene la autoridad como para llevar a cabo este encuentro de diálogo, de reconciliación nacional, porque ella es parte del conflicto por medio del partido de gobierno. Ahora, ¿a quién le tocaría entonces? Bueno, ahí habría que ver una reunión inicial, como por ejemplo, en 1985, cuando tuvimos una gran crisis, ¿verdad? El señor jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Walter López Reyes, llamó en 24 horas a 49 organizaciones para que se pusieran de acuerdo sobre la opción A o B. Escogieron la opción B, la pactaron, la firmaron y la implementaron. Diferente. Eso fue entre nosotros los hondureños. Y es muy diferente a lo que ocurrió en 1988, cuando, perdón, en el 2018, cuando en efecto, definitivamente en el 2018 hubo un intento de diálogo. Hubieron comisiones, todo muy bien hecho, pero definitivamente el resultado fue fallido. Yo prefiero un diálogo de reconciliación nacional entre nosotros los hondureños. Si le tocara hacer un llamado al doctor Ramón Custodio López sobre quiénes deberían de estar en este diálogo, enúméreme cinco. Mire, yo ya enumeré en el programa de Frente a Frente a más de 15 personas y no quisiera limitarme a las cinco, porque todas son capacitadas y pueden haber mucho más personas. Claudia, Evangelina, seguimos en esta conversación con el doctor Ramón Custodio y les sigo escuchando. Gracias, Francisco. Gracias también al analista y diplomático Ramón Custodio.